¡Jueva! 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 Este es Siloven Siris Fundación Uno de los Fundación de Los Partidos Simultáneos En el Valse del Río Cañaralejo, acá en Siloven, Cali, Colombia de fondo nuestra hermosa comuna 20 la lombra de Siloé la bandera más alta de Colombia está en el Mino Alto digamos Sinodé, la estación Tierra Blanca la estrella de Siloé la estación Lleras del Cable Aéreo la casa de Chupeta Lleras Camargo la estación Piezas de Mayo la torre y volvemos otra vez aquí a los partidos simultáneos en el mar de Siloé en Cañar León el primer tiempo los amarillos y los amarillos paticos seguimos aquí en nuestro partido este es Siloé y Fundación Malos para el mundo entero torneos en el mar del río Cañarleo les recordamos que el torneo Pachito está suspendido por la lluvia no vamos a nadie ya en esa parte mientras acá se puede jugar en esta cancha lo izquierdo que está en perfecto estado y en esta que está regular se sigue jugando ahora vamos a golpear los azules este es Siloé y Fundación Malos para el mundo entero torneos en el mar del río Cañarlejo en Siloé Cali, Colombia este domingo 11 de febrero de 2018 mientras alegan ahí vamos a hacer una panorámica de la Comuna 20 este sí lo es Siloé y termina el primer tiempo Siloé y Fundación Malos para el mundo entero en el torneo de la Anchoca en el empalce del río Cañarlejo en esta tarde humida, esta tarde fría en la ciudad de Santa Joacán especialmente en Siloé y no 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 ¡Gracias!